El cariño que te tengo Yo te lo puedo olvidar Se me sale la boca ahorita Yo no lo puedo olvidar Cuando salgo hoy para Macalé Llego a Puerto hoy para Valladolid Cuando salgo hoy para Macalé Llego a Puerto hoy para Valladolid Cuando Juanita y Chanchán En el mar serían arena Como sacudir el pez A Chanchán le daba pena Llego a Puerto hoy para Valladolid 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 Himbe el camino de paz Que yo me quiero sentarte En ese�로 que veo Y así no puedo llegar Cuando salgo hoy para Valladolid Llego a Puerto hoy para Valladolid Canto cero voy para Mayaner Lleva cuento voy para Mayaner Canto cero voy para Mayaner Canto cero voy para Mayaner Lleva cuento voy para Mayaner Canto cero voy para Mayaner Canto cero voy para Mayaner ¡Viva, pueblo, pueblo! ¡Para, playa, rí!